Esta era la bronca de Neymar Junior en el banquillo de Lalilal tras salir lesionado nuevamente. El Lalilal jugaba una nueva jornada de la Champions asiática y Neymar ingresaba en la segunda mitad. Este era el segundo partido de Neymar tras volver de su lesión pero únicamente pudo jugar 30 minutos donde nos dejaba varios destellos de su calidad. En los minutos finales Neymar en un intento por llegar al balón en el área rival sintió que algo no andaba bien. Neymar se iba a un costado del campo para revisar si todo estaba bien junto al cuerpo médico. Sin embargo el brasileño no pudo seguir y salía del campo. Con cara de preocupación Neymar iba rumbo al banco de suplentes donde mostraba toda su bronca y frustración. Las lesiones no dejan que Neymar vuelva por completo y al más alto nivel. Sin embargo a pesar de las malas noticias para Neymar lo positivo es que Neymar salía del campo caminando. Una señal que daría buenas vibras en el Lalilal y en la selección de Brasil. Al final del encuentro Ney salía del campo acompañado de dos jugadores rivales que se disputaban su camiseta. Neymar sigue con molestias pero lo que genera y lo que logra hacer cuando está en el campo sigue intacto.